Inla Kesh, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, la cuenta de los días, sincronízate. Lunes 23 de abril del 2018. Tenemos el día del águila planetaria. La Hun Men, el Khin o día 75 de los 260 días del Solkin. Perfeccionamos lo que hacemos para soltar, para desapegarnos. Lo que no soltamos, nos somete. En soltar, no es decir adiós, es decir gracias. Y lo hacemos elevando nuestra visión, cambiando la forma que vemos las situaciones. El águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre. Un buen día para elevar nuestra visión. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Si te encuentras en una situación densa, en algún conflicto, a menudo tendemos a ver desde el mismo ángulo. A menudo enfocamos 80% del tiempo enfocados en el problema y 20% en la solución. El águila nos invita a cambiar la visión, enfocarnos 20% en el problema y 80% en la solución. Inténtalo y vas a ver mentalmente cómo comenzamos a ver soluciones más fáciles. Si te enfocas en problemas, obtendrás problemas. Si te enfocas en soluciones, obtendrás soluciones. El águila es el servicio planetario. Nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio a los demás. Hay dos caminos, servicio al ego o servicio a los demás. La mayoría brindamos servicio al ego y nos interesa solamente el beneficio personal. Cuando brindamos nuestros dones y virtudes al servicio de los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. El águila nos invita a aprender a decir no. Aspectado en sombra, hay una tendencia, una dificultad a decirle no a las personas. Por miedo a sentir que las defraudamos, nos sentimos culpables, etc. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de complacer a todos. Es imposible. Aprender a ser asertivos, decir lo que sentimos realmente. Sin enojarnos, sin ponernos sumisos, simplemente decir lo que sentimos. Aprender a decir no. El águila también son las posibilidades. Cuando elevamos nuestra visión nos damos cuenta de una infinidad de posibilidades y siempre escogemos una. Ser más consciente para tomar mejores decisiones. Eleva tu visión, brinda servicio, aprende a decir no. Las personas con el sello del águila, mi padre biológico que ya transitó, está en el otro lado, era su sello y son personas muy compasivas. A menudo se preocupan más por las otras personas que por ellos mismos, una dificultad para decir no. Pero son muy inteligentes visionarios. El tono 10 en numerología maya son las dos barras. Es el tono lajún, es el tono planetario y es el tono o número de la vibración de perfeccionar y de la manifestación. Nos recuerda que siempre podemos mejorar lo que hacemos sin irnos al extremo, ¿verdad? y tratar de perfeccionar algo tanto que sentimos que no es suficientemente bien. Si te gusta lo que estás manifestando en tu vida, te miras al espejo, no te autoengañas, sigue haciendo lo mismo. Pero si no te gusta, toma diferentes decisiones, cambia las cosas en ti. Porque a menudo esperamos que todo se acomode como queremos. Nos guía la noche, akbar, el sello maya número 13, ese oscuro misterio que nos brinda paz, que nos brinda entendimiento, que nos brinda sanación, descanso. La noche se relaciona a los sueños, se relaciona a la intuición, a la abundancia y a nuestro lado de noche. Nos invita a reconocer nuestras sombras. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Lo que no reconocemos nos controla. Nos enseñan a negar las sombras, a reprimirlas, a no reconocerlas. Esta información nos ayuda a conocerlas porque es parte del gran todo. No son malas. El enojarte no es malo, pero no vivas enojado, enojada. Ahí está el conflicto. Muchas personas ya viven con su sombra y reaccionan inconscientemente a la vida en vez de responder conscientemente. La noche nos recuerda que la abundancia verdadera no es tener millones de dólares en el banco y saber que nada nos falta. Quizá las cosas no llegan como quieres, pero llegan y tú lo sabes. La noche también es la intuición. Se nos ha condicionado a ser mentales, lógicos. La intuición es el sexto sentido y es un sentir que nos brinda información, pero no es lógica y por eso no la escuchamos. Un buen día para escuchar tu intuición. Si estás en una situación que la persona te está diciendo, no, esto y esto, pero intuyes como que a lo mejor no va por ahí, escúchate. La intuición es el sexto sentido y entre más la escuchamos, más la desarrollamos y más aprendemos realmente a confiar con ella. Continuamos en la onda encantada o trecena maya de el enlazador de mundos, Simi, el poder de la muerte. Estamos en el peldaño 10, tenemos todavía tres días más, donde el propósito lo marca el enlazador de mundos y el enlazador de mundos Simi nos recuerda el soltar, el practicar el desapego de alguna manera y hay muchas muertes simbólicas que transitamos diariamente, quizás terminas una relación, un trabajo, tienes que cambiarte, alguna enfermedad, es parte de aprender a aceptar y soltar. A menudo nos cuesta, entonces pueden salir situaciones donde quizás tú te imaginas que para soltar tiene que ser de cierta manera, pero es de otra manera. Pero si estás atento te das cuenta y nos damos cuenta que tenemos muchísimos apegos y los apegos realmente es algo que nos impide evolucionar. Sentimos que la felicidad depende de alguien allá afuera, sentimos que la felicidad depende de las posesiones materiales, la felicidad es una decisión personal, nada ni nadie te puede brindar esa paz, esa felicidad que no has logrado en ti mismo, en ti misma. Si no soltamos alguna situación, si no nos desapegamos, Simi nos puede invitar a que transitemos alguna muerte simbólica, transitemos alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento y la crisis se da porque es una manera del gran espíritu de invitarnos a soltar, a hacer un cambio que hemos negado. Toda crisis trae un regalo y una oportunidad, piensa en el pasado, alguna crisis que viviste. En ese tiempo parecía el final y como que nunca iba a terminar, sin embargo pasó y te enseñó algo, te aseguro que lo agradeces, porque te das cuenta si no hubiera sido por esa crisis no se hubieran hecho los cambios. A mí me cuesta ahorita con los gatitos realmente soltar, porque sé ahorita donde estoy, en el espacio y todo, por muchos factores no es lo más recomendable que esté. Tengo que soltar y encontré un lugar amoroso, los van a tener bien todos y eso me da mucha alegría y agradezco infinitamente. Sin embargo, es mi onda encantada y sé que es algo que debo trabajar y es algo que me cuesta. Entonces siento que es una manera del gran espíritu, porque criar a alguien desde nacimiento que han estado desde día uno y pasar con ellos seis, siete semanas es algo que realmente no es fácil. En verdad he soltado lágrimas en ocasiones cuando estoy con ellos y todo, pero sé que es parte y esto me va a ayudar porque todavía de alguna manera me cuesta, me cuesta mucho el soltar ciertas situaciones, ciertos por ejemplo los animalitos, me apego muchísimo a ellos. Entonces, bueno, es parte de, pero tiene que ver con la mente y el enfoque que damos. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa que te ayuda. Archivo PDF y video, si te interesa visita factormaya.com Gratitud infinita a las personas que comparten en Facebook, mi Facebook es la única red social que utilizo, es Kamanik Palam, si te interesa compartir información que eleve la vibración, una manera perfecta para hacerlo. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino.